Hoy en Entrevista 66 vamos a hablar de unos premios que se realizan por primera vez y que premian los valores humanos. Para ello contamos con Pedro García, presidente del Rotary Club Alcoy y Fonroja. Hola, buenas tardes María. Y bueno Pedro, cuéntanos un poquito una breve introducción sobre los premios Valora, son la primera vez que se hacen y háblanos de ellos. Muy bien, mira desde el Rotary Club Alcoy y Fonroja hemos querido celebrar estos primeros premios Valora 2020 en línea a lo que marcan un poquitín las directrices de Rotary Internacional de identificar, de valorar a personas o instituciones que han demostrado pues como bien decías altos valores humanos, solidaridad, para otorgarles reconocimiento público y que sirvan un poquito de modelo a imitar a la sociedad en la que viven. Esta edición y la siguiente lo que pretendemos es premiar, hacer dos premios. Uno premio Valora para entidades o personas mayores de 30 años, pero también por qué no reconocer a aquellas personas jóvenes, menores de 30 años, pues que estén haciendo también este tipo de labor en muchos casos silenciosa y queremos reconocerlo y que también sirvan como modelo. Las candidaturas, me estabas comentando al principio que era importante saber hasta cuándo se pueden entregar. Las candidaturas las vamos a recibir hasta el próximo viernes día 14 de febrero a las 12. Toda persona, toda entidad que quiera ofrecer la candidatura de una persona o entidad, insisto, que se lo merezca, puede hacerlo enviándonos un mail a premiosvalora.rotaryalcoifonroja.es Y bueno, la entrega de los premios la haremos el sábado día 7 de marzo en la sede social de nuestro club, en el Hostal Saboy, a la una y media del mediodía. Muy bien, queda apuntado día 14 de febrero a las 12 del mediodía, como fecha máxima. Eso es. Y ahora háblenos un poquito del Rotary Club. Sois relativamente jóvenes, lleváis como dos añitos de activo, más o menos. Y cuéntame un poquito la labor que hacéis, quiénes sois. Bien, el Rotary Club Alcoy Fonroja empezó a gestarse allá por septiembre del 2017. Nos dieron la carta constitutiva en mayo del 2018, iniciando nuestra andadura en Rotary, siendo el segundo club rotario de Alcoy. Como tantísimos clubes hay en muchísimas ciudades, es decir, que no solo tiene por qué haber uno, pueden haber varios. De hecho, nosotros pensamos que varios clubes, a la hora de aportar, su labor va a ser mayor que no uno de una gran dimensión. Y bueno, nada más empezar, te digo que nos dieron la carta constitutiva en mayo, empezamos ya a hacer acciones, a hacer actividades en pro de nuestra sociedad. Porque al final, la razón de ser de un club rotario es trabajar y colaborar a que la sociedad en la que está, en la que vive, donde nace, pues tenga, sea un poquito mejor, ¿no? O tenga un poquitín mejor de calidad de vida, sobre todo para aquellos colectivos un tanto desfavorecidos. Y como hemos hablado antes, habéis hecho bastantes actos, como por ejemplo, creo recordar una comida modernista, solidaria. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, bien. Bueno, durante el año en el que estoy de presidente, un año rotario es de junio a junio, bueno, pues hemos hecho diferentes actividades en Alcoy. El día 6 de julio empezamos haciendo la fiesta del verano, que la hicimos en La Glorieta. La verdad es que fue un salto cuantitativo y cualitativo importante respecto a la que organizamos por primera vez el año anterior. Lo hicimos en La Glorieta, un parque público, unas dimensiones mucho más grandes, con todo lo que ello conlleva. Y bueno, una organización un tanto compleja, ¿no? Pero bueno, valió la pena porque todo el beneficio que se sacó de esta fiesta fue en beneficio a los pisos tutelados de la Salle Acoge, destinado a chavales y chavalas que a los 18 años, pues, bueno, les invitan a salir de los centros de acogida en los que están, por ejemplo, en el del Teix de Alcoy, y se encuentran con la problemática de tener que dar, bueno, pues, respuesta al día a día, a tener un techo y a tener, pues, un sustento, ¿no? Y estos pisos lo que persiguen es dar acogida a estos chavales, ¿no? En septiembre seguimos con una exposición en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy sobre la erradicación de la polio en el mundo. Este es el proyecto principal de Rotary Internacional que lleva años luchando en pro de la erradicación de la polio a nivel mundial. Prácticamente lo tiene conseguido. Quedan algunos residuos de esta enfermedad con unas consecuencias, pues, tan nefastas como la que es la polio, con un contagio tan importante como es la polio. Y únicamente quedan algunas zonas donde, bueno, por razones de integrismo islámico y tal, pues, es muy complicado entrar, ¿no? Bien, esta exposición tuvo un carácter itinerante dentro de la escuela para dar a conocer, sobre todo a sus alumnos, la labor que está haciendo Rotary en este sentido. Tuvimos una presentación a cargo del doctor Luis Santos, que fue el anterior gobernador del distrito y actualmente presidente del comité de la Fundación Rotaria, además de ser experto en vacunación contra la polio, ¿no? Bien, seguimos en el mes de septiembre también, el día 21, dentro de la Semana Modernista, como bien decía María, organizamos la comida modernista solidaria en beneficio del punto de encuentro familiar. El proyecto que está realizando el Rotary Club Alcoy von Roja en el punto de encuentro familiar es un proyecto ambicioso y va destinado a adecuar y mejorar ese punto que te explico brevemente qué es. Entonces, familias con cierta desestructuración, incluso algunas parejas con alejamiento, etc., pues, va el padre o la madre inicialmente, deja al niño en ese punto de encuentro y después al rato va la madre o el padre a recoger al niño. En el transcurso, pues, pasa una hora, hora y media, el tiempo que sea, y lo que intentamos es que ese sitio sea el mejor sitio para que el niño pase un tiempo agradable, esté feliz, esté contento, pueda jugar. Es por eso por lo que toda la recaudación que hicimos en la Semana Modernista, en la Comunidad Solidaria de la Semana Modernista, junto con, y esto la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción, el poder recoger una subvención distrital importante que también se ha dedicado a este proyecto y ha supuesto intervenciones como, bueno, pues, una mano de pintura a todo lo que es el centro, instalaciones eléctricas, vinilo de animación juvenil, mobiliario en el patio interior y exterior, biblioteca para ampliar con libros, con cuentos, con material escolar, una ludoteca con juguetes, que además hemos obtenido con la colaboración de Comparte y Recicla y de la Fundación Crecer Jugando. Después, en noviembre, organizamos el Rila Alcoy 2019, junto con nuestros compañeros del club, del Rotary Club Alcoy. Un Rila en Rotary es un seminario para jóvenes líderes y lo que pretende es tratar temas de liderazgo, en este caso fue de inteligencia emocional, que fue un auténtico éxito y desarrollamos en el hotel con Encanto Masía la Mota. En noviembre también colaboramos con la Escuela de Música Crescendo, con una Masterclass para sus alumnos. En diciembre colaboramos con COPE en la Gala Benéfica del concurso de Villancicos, en el que participan diferentes colegios de la ciudad y la entidad beneficiaria de esta acción fue el Economato de Cáritas. Ahí estuvimos del Rotary Club Alcoy y Fonroja en la entrada vendiendo pages, chapitas de Navidad y tal, para ayudar a COPE a que esa recaudación para Cáritas fuera lo mayor posible. Y bien, tenemos también próximas actividades interesantes para acabar este año de Rotary hasta junio. En marzo tenemos los Premios Valora, que como te estaba comentando, pues pretenden premiar a entidades o personas de más de 30 años y de menos que hayan hecho aporte a nuestra sociedad. En marzo también empezaremos los coloquios Aporta Más. Esto es una idea del club que lo que pretende es ser un foro de diálogo y de aportación de ideas para el desarrollo y mejora de nuestras comarcas. Cada dos meses, con carácter bimensual, tendremos una charla-coloquio interactiva con líderes en cada uno de los temas que queremos tratar. Empezaremos tratando, pues, turismo y gastronomía. Tenemos pensado también tratar otros temas de interés, como casos de éxito, de desarrollo de ciudades, la mujer y la empresa, ecología y sostenibilidad, la comarca económica. Y bien, en abril seguiremos con la Semana del Medio Ambiente, donde queremos ayudar a esa labor de concienciación de la sociedad, a que el medio ambiente, al final, no es nuestro futuro, sino nuestro presente. Y tenemos que ser cada vez más conscientes. En mayo también tenemos previsto hacer una concentración motera, aprovechando que tenemos varios miembros del club, de la escudería Pistón y que son muy aficionados a las motos. Y la recaudación de esta concentración motera queremos destinarla a la asociación Coraje, una asociación destinada a pacientes con daño cerebral adquirido, que desde el inicio de su fundación hemos estado al lado, hemos intentado colaborar siempre con ellos y creemos que es de las asociaciones que existen en Alcoy y que necesitan de esa ayuda para dotarlos de los mejores servicios para sus componentes. Bien, en mayo también tendremos una colaboración con la ONCE, con la Organización Nacional de Ciegos, con la proyección de la película Star Wars para invidentes, tendremos una jornada festiva para todos los niños invidentes de la organización que vengan al COI, al Centro Comercial de Alzamora, a ver esta película. En junio colaboraremos también con el Conservatorio de Música, Juan Cantó, en premiar a los jóvenes talentos que durante el año hayan hecho méritos para ser merecedores de un premio extraordinario que el Rotary Club Alcoy Fonroya les brindará. Y acabaremos, otra vez, como empezamos, con la fiesta del verano que, bueno, aún nos queda tiempo y está un poquito por definir el formato que tendrá y la entidad beneficiaria de la misma. Bueno, por lo visto tenéis un largo año todavía, un largo medio año todavía para disfrutar y que la gente también que le interese que se apunte las fechas y que disfruten con vosotros. Has nombrado un par de veces el Rotary Internacional. Cuéntanos un poquito eso, qué es, porque yo creo que, como yo, habrá gente que no esté muy puesta. Bien. Rotary Internacional nace hace ya mucho tiempo, al principio del siglo XX, allá por 1905 en Chicago. Su fundador fue Paul Harris y a este señor se le ocurrió la brillante idea de hacer un club donde participaran profesionales de diferentes sectores con la intención de que cada uno de ellos, con su visión particular de su profesión y de ver la vida, pues tuviera sus aportaciones y que cada uno diera un poquito de sí en lo suyo para ayudar al beneficio común de la comunidad en la que estaban. Esto se fue desarrollando hasta el día de hoy, donde Rotary está presente prácticamente en todo el mundo, a excepción de China y de algunos países de cierta radicalidad religiosa relacionada con el Islam, pero en el resto del mundo está prácticamente en todo el mundo. Muy bien. Y vamos a volver a los premios para que a la gente le quede claro que aún puede presentar sus candidaturas. Sí. Y sobre todo, cuéntanos también la finalidad, aunque ya has contado más o menos para qué, la finalidad y para quién van estos premios. Bien. Como te he comentado, los premios Valora... Podemos recibir candidaturas y, además, animo desde aquí a que toda persona o entidad nos haga llegar personas, entidades, merecedoras de la misma. Todas aquellas personas o entidades que hayan hecho algo por los demás, que hayan demostrado unos altos valores humanos, solidaridad. Es necesario que ese tipo de personas y ese tipo de entidades se les reconozcan, ¿no? Y todas estas candidaturas las podremos recibir hasta el viernes 14 de febrero a las 12. Si quieres, María, te puedo hablar un poquitín de quién es el jurado, ¿vale? Porque también a la hora de valorar... Claro, es muchas veces complicado, ¿no? Cuando se reciben... A ver, ¿quién es mejor que otras? Bueno, yo creo que no hay ni mejores ni peores cuando hablamos de solidaridad. Pero sí que es verdad que hay que definirse o decantarse por alguna candidatura y el jurado de los premios estará formado por 11 personas. 5 del propio club y 6 externas. Del club estará el presidente del club actual, que es quien les habla. Las labores de secretario las realizará Tono Jordá como presidente... Como secretario, perdón, del Rotary Club Alcoipón Roja. También estará Santiago Cano en calidad de presidente anterior. Lalo Blanes estará como presidente electo para el próximo año. Y en función de moderación de la reunión de los miembros del jurado, la función de macero, que decimos nosotros, la hará Vicente Juan como responsable del comité de los premios Valora. Además, tendremos entidades y empresas representativas de la ciudad que nos acompañarán en este jurado. Aranza de Gracia como concejala de políticas inclusivas en representación del ayuntamiento. Estará Juan Ignacio Tortosa, director del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, ocupando la plaza que destinamos a entidades docentes de la ciudad. Ángel Lluís Ferrando, representante de una entidad de carácter solidario, como es Coraje. Pablo de Gracia, presidente de la Cámara de Comercio, en representación de entidades sociales de la ciudad. Y después, dos representantes de empresas y de entidades que colaboran con frecuencia con nuestro grupo, como es Indira Maya, gerente del hotel y restaurante Masía La Mota, y Tomás Tomás de Sea Eventos. Muy bien. Y ya para acabar, recordemos a dónde pueden enviar esas candidaturas hasta el día 14. Sí, hasta el día 14 nos las pueden enviar por mail, que creo que es la manera más ágil y práctica de poderlo hacer, a premiosvalora.rotaryalcoifonroja.es Alcoy, con Y, rotaryalcoifonroja.es Premiosvalora.rotaryalcoifonroja.es Perfecto, pues yo creo que ya queda claro para toda la gente que nos está viendo. Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber venido, por habernos contado estos premios, que la verdad es que yo creo que hacen falta hoy en día reconocer el valor humano de las personas y que cada vez haya más. Muy bien, gracias María.